bueno en esta ocasión les traigo una extensión muy muy interesante para after effects es una extensión con muchos elementos animados desde texto background elementos eléctrico fuego y así por el estilo ahí están para que lo exploren les voy a indicar más o menos como en la instalación que vendí hace ya lo tengo instalado entonces bueno sin más preámbulo vamos a ver bueno después de que descompriman ese archivo van a encontrar toda esta serie de carpetas y aquí van a encontrar este que es el instalador listo para instalar esta extensión tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener el instalador de extensiones que está acá les voy a dejar aquí los links para que los descarguen listo entonces apenas lo descarguen y lo instalen van a encontrar algo como esto es muy fácil y simple simplemente arrastran y sueltan y ya no lo hago porque ya lo tengo instalado el carga carga dice que su instalación ya su extensión perdón ya su instalada listo bueno después de que hayan instalado esa extensión entonces qué vamos a hacer vamos a abrir esta carpeta del crack cierto el cual vamos a encontrar los documentos que nos indican la instalación entonces que hay que hacer inicialmente esta carpeta hay que copiarla en la dirección que les podía dejar acá cómo va a hacer en esta para los usuarios de windows entonces tenemos esto rápidamente acá y nos vamos acá copiamos esto copiar y la pegamos acá yo no lo hago porque ya realmente la tengo aquí y aquí la podemos visualizar ya tengo copiada ya saben esta ruta pega en esa carpeta listo luego de que la peguen ya aquí ahora en es que les voy a dejar este que es para que lo copien para cada cada pack de activación que lo vamos a ver cómo funciona cierto entonces nos vamos acá y vamos a abrir a tres veces apenas listo apenas abramos a tres veces nos vamos a encontrar con esa ventana vamos a abrir el archivo lo que ustedes tengan para tener ahí pues para trabajar entonces vamos aquí en ventana extensiones y vamos y buscamos effects monster listo que encontramos effects monster contamos todo lo que nos que tiene mire que es cosa muy 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 interesante lo que podemos utilizar para trabajar con eso listo entonces miramos acá dice pack aquí vemos que tenemos lo más extractivo tenemos este master pack el único que está activo tenemos que ingresar los otros como hacemos eso entonces vamos aquí la carpeta empecemos por el master premio buscamos acá y si muy fácil simplemente arrastramos y soltamos entonces que aquí es donde nos indica que tenemos que activar ese pack donde lo activamos vamos al documento de texto que es este que se encuentra en la carpeta de crack que es este crack quizás lo copiamos y lo pegamos vamos a activar y esperamos unos minutos que que está cargando procesando para activar nuestro pack entonces en cada sesión de esos archivos hacemos lo mismo porque ya copiamos la carpeta en la ruta del disco local el C entonces no es una copia lo que está de crack cada vez que nos nos pida eso listo ese mismo nos sirve para todos y esto aquí digo que ya quedó listo bueno como podemos ver ya está este ahora vamos a esos que están en blanco son los que faltan activar como hacemos eso vamos a hacer lo mismo volvemos de acá miremos este acá arrastramos este recuerde que es esa extensión .fxm nos vamos de acá y hacemos lo mismo para cada cosa recuerde pegamos este y activamos y hacemos este proceso en todos los archivos .fxm que encontremos en cada carpeta de acuerdo a cada pack listo es algo muy muy sencillo y muy interesante mire aquí ya quedó listo podemos ver todo lo que tiene muy chévere entonces ahí vamos activando los otros packs y ya eso es todo espero les sea muy 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 útil esto es muy interesante de verdad para todas sus composiciones espero les sirva y ya no se olviden suscribirse y darle un like a mi canal y a vídeo para seguir subiendo más más contenido entonces eso es todo por hoy y cualquier cosa déjanos los comentarios hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo